que pues Maribel Guardia abrió en ese sentido el tema porque pues al parecer ella está diciendo que se le apareció Julián, se le manifestó su hijo, el que acaba de morir a los 27 años, que es lo que yo les digo, siento que cuando la gente aparte se va muy joven, se quedan con tantos pendientes y con tantas cosas que decir y creyendo que faltaban tantas cosas por compartir, ¿no? Dice, yo vi a Julián cuando rezaba, llegó a mí lleno de luz y me abrazó, cambió mi dolor, ellos están bien como dices con luz, fue lo que contestó a un comentario que le escribieron en redes sociales, Maribel continuó con otra respuesta, comentario que era un poco parecido y dijo, debes de sonreír por él, le dice a su seguidora, quien también perdió un hijo y honrar la vida que Dios nos da, tarde o temprano vamos a estar con ellos, yo vi a mi hijo lleno de luz y me abrazó, esa fue la respuesta de Maribel quien ha regresado a redes sociales y quien decidió compartir esta experiencia y como te lo digo, yo no puedo confirmarles y si quieren no creerme, está bien, no pasa nada, yo he vivido situaciones así y si es la historia que va a fortalecer el alma de Maribel Guardia, ¿no? Si ella en su alma, en sus pensamientos, es la historia que se quiere contar, pues qué lindo, ¿no? Porque tal vez de ahí se va a agarrar a entender y a esperar que el día que ella pase a otra dimensión se va a encontrar con su hijo Pues es lo que creemos, la mayoría, ¿no? Pues mucha gente no, pero la gran mayoría creemos en que hay algo más allá o tenemos la esperanza de que así sea, por lo menos Eso Y bueno, también ella abrió las puertas de su casa para su familia y para sus amigos más cercanos ya que se vivió lo que se llama el novenario Maribel es católica, ¿no? Por eso está siendo un novenario Claro, porque cuando mostró la urna con las cenizas había un rosario Sí, y creo que entre todas las imágenes había una virgen de Guadalupe, si no me equivoco Sí, también Y entonces ella es católica, Yuri le está ofreciendo ayuda espiritual, pero bueno, Yuri pertenece a otra religión Neutra, ¿no? Ajá, tendría que ser En un dios en general Claro, este, y Yuri le ha ayudado a mucha gente del medio Católico, pero de cristiano, si no cristiano, supongo Sí, 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 sí Sí, Yuri, pues su labor en la iglesia y todo, la lleva muy a la par de su carrera No la comparte tanto, pero la gente coincide en que sí lo hace O sea, es Qué padre, la intención es lo que cuenta Exacto, porque además pues son compañeras de toda la vida, ¿no? Y qué bonito que le pueda Yo creo que todo suma Todo suma, y las religiones no deben de dividir Y si Maribel es católica y Yuri es cristiana Si lo que le va a decir Yuri le va a ayudar en algo Que la escuche Es que de todo podemos obtener algún beneficio, algún conocimiento, algo bonito Lo que le pasó a Maribel es desgarrador Lo que le pasó a Maribel es espantoso Es lo que menos puede querer cualquier madre que tiene a sus hijos Entonces, le va a costar mucho trabajo recuperarse Aunque ahorita la veamos sonriendo y lo que quieras Habrá momentos donde va a llorar mucho y va a sufrir mucho Es natural Es como momentos buenos y momentos malos Y el momento con su nieto seguramente estaba con su nieto Obviamente este es momento de alegría Pero después tendrá momentos de bajones Como te pasó a ti Pues es que mira, yo por ejemplo A los 15 días de que mi mamá trascendió Yo me fui a una boda de una de mis mejores amigas Porque no le quise fallar Me fui a la boda Y estuviste contento en la boda Claro que sí Y a los como 25 días Me fui a un concierto de Yuri Al que iba a ir con mi mamá Y fue una manera de decir Voy a ir al concierto de Yuri Porque mi mamá me va a acompañar Así lo sentí yo Y vamos a ir juntos Porque todos los domingos Nos aventábamos aunque sea media hora De un DVD de Yuri Entonces nos fascinaba ver a Yuri Pues era algo que le quedó Dices le quedaron cosas pendientes Pues una de ellas Y ahora yo lo entiendo más Hay que vivir por ellos Si ellos ya no están viviendo en este plano Hay que vivir por ellos Y celebrar sus vidas Así es como lo veo yo ¿No? Y es la mejor manera Porque si te refugias en el dolor Y te caes Pues es muy complicado Porque luego A ver El ejemplo está con su propio hijo Se fue extrañando terriblemente a su padre Nunca superó el dolor Y lo dijo en un mensaje ¿No? En el último mensaje Él decía No he superado No tenerte aquí Entonces qué mejor Que se supere Que se logre superar De alguna u otra manera Y que se logre vivir 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 Eso es lo bonito Y pues cerramos la encuesta Cerramos la encuesta Cerramos Cerramos la encuesta Crecen apariciones de gente muerta Casi 3 mil votos Dice que sí El 62% El 38% No cree En apariciones Bueno Esa Dice que sí El 3%